El Hospital Departamental de Villavicencio se define como el más importante de la región y centro de referencia de la Orinoquia, que atiende pacientes con patologías de mediana y alta complejidad. En 1910 fue creado el Hospital Monfort por iniciativa de las entonces Intendencia Nacional del Meta y Personas del Orden Privado, creado como Instituto Privado de Utilidad Común. El Hospital General de Villavicencio nace en 1950, cuando se inició la construcción del mismo, con recursos asignados por la Nación. A partir de 1967, el Hospital de Monfort prácticamente se fusiona con el Hospital General de Villavicencio. En 1969 la Gobernación considera que el hospital debe ser público, propiedad del departamento. En 1991 el Hospital Regional de Villavicencio se constituye en establecimiento público del orden departamental, regido por una junta directiva y un director. El Hospital Departamental de Villavicencio, como empresa social del Estado, fue organizado en el año de 1994. En el 2006 la Unidad de Cuidados Intensivos se certificó bajo la norma ISO 9001-2000 y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, certificó el Banco de Sangre diciendo que se cumple con los requisitos estipulados en la normatividad para su funcionamiento como Banco de Sangre categoría A, incluido la obtención de plaquetas por procedimientos de aferesí. Nuestra misión, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad a través de la prestación de servicios integrales de salud de mediana y alta complejidad, de reconocido nivel. Nuestros usuarios son atendidos por personal competente, observando los principios de ética, honestidad y respeto, apoyados en una adecuada tecnología e infraestructura con responsabilidad y compromiso social. Nuestra visión. Para el año 2012, el Hospital Departamental de Villavicencio, Empresa Social del Estado, será reconocido a nivel nacional como modelo científico, administrativo y tecnológico. Nuestro compromiso es brindar una atención oportuna, humana, confortable, que supere las expectativas de los usuarios. Para ello, el eje fundamental será la garantía de la calidad de los servicios, la vocación académico-científica y la responsabilidad social, que caracterizan el actuar cotidiano de nuestro talento humano. Servicios ofrecidos. Servicio de urgencias las 24 horas, consulta médica 24 horas, sala de reanimación, sala de procedimientos, sala de yesos, sala de observación, sala de escanografía y transporte. Unidad funcional de hospitalización. Especialidades. La unidad de hospitalización cuenta con camas unipersonales para garantizar la atención integral, continua y progresiva al paciente, de manera oportuna y eficaz para contribuir a una adecuada evolución, recuperación y rehabilitación. Unidad de cuidados intensivos para adultos, neonatales e intermedios. Contamos con camas independientes, eléctricas de tres planos, con software metabólico, torre con servicio de gases terapéuticos y vacío central, historia clínica sistematizada y monitoreo central. La unidad de cuidado intensivo del hospital departamental de Villavicencio inicia funciones el 29 de diciembre del año 2003. Desde ese momento y hasta la fecha se han atendido alrededor de 1.800 personas que han recibido los beneficios de una atención en una unidad de cuidado intensivo de la mejor tecnología con el recurso humano mejor capacitado de la región. Unidad funcional de apoyo, diagnóstico y terapéutico con laboratorio clínico, laboratorio de patología, banco de sangre, imágenes diagnósticas y rehabilitación, terapia física, terapia respiratoria, ocupacional y de lenguaje. Unidad de cáncer de la Orinoquia. En nuestra unidad de cáncer contamos con servicios como oncología clínica pediátrica, oncología clínica de adultos, hematooncología, oncología oral, cirugía oncológica, radioterapia, poliquimioterapia, braquiterapia, telecobaltoterapia, psicología, nutrición, triax oncológico, cirugía de seno, tejidos blandos, gastrointestinal, tórax, ginecología y urología. Consulta especializada, psiquiatría, psicología, terapia del lenguaje, educación especial dirigida a los adultos y a los niños. 21 camas unipersonales, manejo de trastornos mentales, alcoholismo y farmacodependencia. Rehabilitación, capacitación y asesoría. Unidad funcional de servicios ambulatorios. Contamos con 11 consultorios para consulta especializada, ortopedia, dermatología, psicología, cirugía maxilofacial, pediátrica, entre otras. Sala de procedimientos ginecológicos con colposcopio, aparato detector de cáncer de cuello uterino. Unidad funcional de quirófanos y sala de parto. El Hospital Departamental de Villavicencio, Empresa Social del Estado, cuenta con 5 salas de quirófanos, cirugía ambulatoria, de urgencias, cirugía programada, área de trabajo de parto, 4 camas, monitoreo fetal pre e intraparto y gineco obstetricia de estancia. Adicional a los servicios ya descritos, el Hospital Departamental de Villavicencio organiza eventos como las Jornadas Corazón a Corazón y las Jornadas de Labio Leporino, Paladar Hendido y Secuela de Quemaduras. Avance Tecnológico e Infraestructura. En el último año, el Hospital Departamental de Villavicencio ha recibido inversiones que alcanzan los 2.633 millones de pesos, entre las que se encuentran adecuación y dotación de la unidad de cuidados intermedios, terminación y dotación de la UCI pediátrica y dotación de la UCI neonatal. Por eso le damos gracias para todos, en nombre de, por el apoyo que nos dio la Gobernación, en nombre de todos los chicos en cual han salido bien y han salido mejor de esta unidad. Inversiones, que superan los 106.687 millones de pesos, se invirtió en el sector salud por parte del Gobierno Departamental, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes y así disminuir las enfermedades prevenibles. Se presentan a continuación los diferentes premios que ha recibido la institución, Certificado de Calidad y Conté de ISO 9001-2000, Servicio de Salud Habilitado o Entregado por el Ministerio de la Protección Social, Merecedor del Banco de Éxitos de la Protección Social y Reconocimiento como una de las mejores IPS de la Red Pública Departamental. El Hospital Departamental de Villavicencio cuenta con equipos de última tecnología, con personal altamente calificado, eficiente y sobre todo con calidad humana. Nuestra política de calidad nos permite ofrecer la mejor atención en los servicios de salud a la comunidad del Llano y la Orinoquía Colombiana, siendo así beneficiarios de la gestión del gobierno de la vía correcta y marcando huella en las futuras generaciones, con un hospital altamente competitivo y líder en la prestación de servicios de salud. En el Hospital Departamental de Villavicencio, somos cientos de personas y cada día, cuando sale el sol, emergen en nosotros las ganas de hacer y construir futuro. En el Hospital Departamental de Villavicencio, somos cientos de personas ciudadanía outside de Villavicencio, somos un Instituto de Pilotuelascarp con un hospital impacto Lembrumencio, es como un Luis de Venezuela, En el Hospital Departamental de Villavicencio, somos meros que estudios municipales� explicamos el febr yapar la pudanía de la opción, noscemente personnes fueron cumplidos en el hospital de Villavicencio... Gracias.